Estás aquí Oh Señor Estás aquí Te puedo sentir Estás aquí Oh Señor Estás aquí Te quiero bendecir Estás aquí Te puedo sentir Estás aquí Acuérdate de mí Estás aquí Amado Señor Estás aquí Mi dulce Jesús Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Estás aquí Mi dulce Jesús Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Música Estás aquí, te puedo sentir Estás aquí, acuérdate de mí Estás aquí, amado Señor Estás aquí, mi dulce Jesús Estás aquí, te puedo sentir Estás aquí, acuérdate de mí Estás aquí, amado Señor Estás aquí, mi dulce Jesús 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 Estás aquí, mi dulce Jesús